¿Qué es el Frente de la Liberación Nacional? Valiéndose de su condición, está ejerciendo presión ante la Asamblea Legislativa para complacer sus intenciones de imponer una política represiva, escondida en una pretensión de obtener recursos para el financiamiento de una campaña que ellos llaman protección de la ciudadanía. Eso más que todo que refleja es la intención del gobierno de utilizar esos recursos para intensificar la represión contra el movimiento popular revolucionario, que hoy una vez más se alza contra la injerencia y la dictadura del capital y del imperialismo.